¡Suscríbete! ¡Ey, pero soy José Ángel! No me digas que tú me vienes a la montaña dura Con lo enclenque que pareces ¿Qué dices? Que soy campeón No soy yo, ¿estás seguro de lo que haces? Va, ¿para qué me vuelves a preguntar? Si ni siquiera me importa En fin, que si nos vemos a la montaña dura Echaremos una carrera a ver quién encuentra primero la piedra magma Eres tontísimo Eres tontísimo Eres tontísimo, Bulgur Eres tontísimo Eres tontísimo Vale Dicho esto No sé por qué me están tocando la puerta Vamos a... ¿Por dónde es? Por ahí hay tres parrocas ¿Por ahí puedo subir? No, no puedo subir, hay un resalto Diría que es por aquí a la izquierda ¿Pero por cuando ruta? Bueno, no sé primero, pero por cuando ruta... Graveler Graveler, vamos Rappion, confío en ti Venga, Rappion, confío en ti ¿Tengo más grave el atrapador? Si no lo tengo atrapador lo intento atrapar Sí, sí que lo tengo Gracias a Dios Me pegaba ahí el cambio y... Me iba a tocar dar toda la vuelta Tiene miau, anda, mira ¿Por qué miau cino persian? ¿Por qué no lo tiene evolucionado? No lo sé, nunca lo sabré a mí A nivel... 56... hostias, mira, 56, ¿qué dice? Lo tuvo menuda fumada, ¿no? Venga, vamos con Tajumbrío Tajumbrío, como sabéis, tiene esa probabilidad de crítico y... No sé si ha sido crítico Crítico de los elogios, vale, crítico del amor Ha sido crítico del amor, pero crítico al fin y al cabo Si un crítico moría, probablemente también Es miau Vale, ahora es persian Seguimos, seguimos con Rappion A ver si ha hablado a un crítico normal Rappion, a ver si ha hablado a un crítico normal Sin tonterías A ver si es posible, eh, Tajumbrío Vale Crítico Oye, qué pesadilla lo del poder del amor, ¿no? Qué pesadilla, ¿no? Qué pereza, tío, de estar todo el rato dando golpes críticos Por la cara Una cosa es que me de los golpes críticos Que tiene que dar De... del Tajumbrío Que tiene probabilidad de crítico, tenemos además la garra afilada Y otra cosa es que esté dando críticos aquí del amor Eso es una mierda Tajumbrío aquí ahora el himno Por eficaz, como ya No me lo puedo creer, 3 de 3, pero esto que es, tío Pero esto que es Ala, 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 ala Es que así el juego no tiene ninguna dificultad, tío En la torre de batalla, en la torre de batalla también funciona así En la torre de batalla no afectará lo del poder del amor, ¿no? Digo yo Digo yo, no sé, pregunto ya Un bote de zinc Vale Vale, sí Vale, cruzamos por aquí Aquí se puede usar treparrocas Voy a usar treparrocas Eh, quita, quita ya la bici, quita ya la bici Que no sé cómo ha hecho treparrocas Y ha aparecido abajo ya con la bici otra vez Eh, has encontrado un tozo de carbón, vale Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay nada Parece ser que aquí no hay nada Parece ser que aquí no hay nada Vale Pues al final sí voy a tener que ir por ahí Ahora tenemos que ir por aquí Dar la vuelta Y saber que por ahí no es Vale, por ahí a la derecha no es Vale, empieza el auricular a decirme low battery Así que cogemos el otro Hacemos relevo de auriculares Muy bien Eh, ¿podemos de ruta? ¿Era algo distinto a Graverer y a Fearow? No, pues no es diferente ni a Graverer ni a Fearow A ver, Graverer y Fearow, ¿cuánto tienen? Fearow 20 Graverer 15 Entre los dos tienen un 35 Es decir, hay un 65% de probabilidades De que me salga un Pokémon que no tengo Y que no sea ni Graverer ni Fearow 65% Más de la mitad ¿Veis? Por ejemplo, Wisin Por ejemplo ¿Tengo Wisin? No Muchas gracias Gracias por sacarme un Wisin, hombre Venga Wisin Eh, te atropamos Sí, esperemos que no se escape A ver Después, ¿qué más puede aparecer? Puede aparecer Raidon 20% Raihor 5% No, Wisin, no No, y encima Y encima hace explosión Trapion Trapion, vas a aguantar la explosión, ¿verdad? Sí, la aguanta Oye, Wisin ¿Qué es esto, Wisin? ¿Qué es esto, Wisin? ¿Qué es esto, Wisin? Creo que voy a ponerme un repelente Porque mira, para lo que me queda por aparecer Mira, me queda por aparecer el Wisin Que no se va a atrapar Y que encima va a explotar Me queda por aparecer el Raidon Que ya tengo un Raidon Así que, mira Lo evolucionaré Y listo Repelente, tío Repelente Repelente, porque para que me esté saliendo Un montón de Pokémon repetidos Paso ¿Te sabe que no podía pasar por aquí? Sí, sí que puedo pasar por aquí Hola, tú estás a punto de girarte De verme Y eres un karateka Así que con Drapion no voy a hacer nada Voy a sacar a Mismagius, tío Venga, Mismagius Mismagius Es tu momento Mismagius Es tu momento Tu momento Ha llegado Lúcete Karateka Izupe Vaya nombre Caktur Oye, ¿me estás vacilando? ¿Qué haces con Caktur? ¿Qué hace un Karateka con Caktur? Saco a Mismagius Porque creo que me voy a sacar un tipo lucha Me saco un tipo siniestro Eh... ¿Esto qué es? Para liarme Para liarme Para liármela por completo Porque... Sí, sí, sí Me la he liado por completo Sí, sí, sí No hay nada oculto de aquí Me la he liado Me la he liado He visto un Karateka y he dicho Pues saco un Pokémon que tiene ataque de ese tipo psíquico Y que lo va a reventar Barrera Espinosa ¿Qué es Barrera Espinosa? Esto es como una protección o algo así, puede ser Golpe bajo Me va a golpear poco, que soy tipo lucha Y el Anzayama lo va a matar La Barrera Espinosa creo que es como una protección o algo así Y seguramente hará bajada de... De ataque si le das o... O alguna historia Seguramente Algo... Algo así será Bueno, Caktur... 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 Cae... Inferno Ipsule 72 Y tiene a Machamp ¿Veis? Aquí mis Magius, pues sí Aquí mis Magius, pues sí Mis Magius y Corrayo No creo que lo amante de una Sí da dos No creo que lo amante de una Porque estamos más o menos al mismo nivel De hecho un poco por encima Sí Un poco por encima del Machamp Y porque mi Magius no es tipo psíquico Es tipo contando ¿Si Corrayo? ¿Lo aguanta? Yo creo que sí lo aguanta Uff No, no Y tanto que lo aguanta, que me aguanta dos, eh Desarme Ostias... ¿Esto ha sido el poder del amor? Sí, ha sido el poder del amor Me ha tirado la tabla terror Me ha dejado un ps Que ha aguantado por el poder del amor Y me va a volver a hacer desarme Pues yo te voy a hacer... Te voy a hacer lanza llamas Golpeame con el desarme Venga, Machamp Golpeame con el desarme otra vez Aquí te espero Puño dinámico No me confundas Sí, sí me confundes Joder... Y me ha quitado bastante, eh Y me ha quitado bastante el Machamp, eh Poca broma con el Machamp Lanzo a llamas Me golpearé a mí mismo No, gracias Lanzo a llamas y fuera Venga, hasta luego, tío Uff Cuidadito al Machamp, eh Porque le sacamos mucho nivel Que si no... Que si estuviésemos más parejos Los combates estos serían difíciles, eh Vale, Garzombi Luxei suben de nivel Contoneo aquí en Luxei Déjate ¿Para qué? Nunca le he visto yo la gracia al contoneo, eh Nunca le he visto yo la gracia al contoneo, eh Eso de subirle muchísimo el ataque Y confundirlo, ya Te puede servir, pero... Poco probable que te sirva A ver, tenemos tres parrocas por un lado Escaleras por otro Vale, las escaleras son el principal Este es el secundario Y estos son Tomadragones Eh... Flatzel, por favor Pégate... Pégate aquí... Pégate aquí unos rayos hielos Hola Hay una objetiva a la izquierda Ahora lo cogemos Hola Tomadragones, ¿qué llevas? Tomadragón Jordi Tío, Arados Joder, tío, esto de dragón Esto de dragón Y tiene aspecto de dragón Pero no es dragón, es agua De hecho, no es dragón ni la mega evolución, tío Todo el mundo esperaba una mega evolución de ya dos Tipo dragón Y tú, joder, te la sacan de tipo Agua siniestro Agua siniestro, tío Que si esto es un dragón, tío Igual que Charizard, Charizard es un dragón Bueno, a Charizard sí le hicieron la mega evolución de dragón Ahí sí... Ahí sí que no hicieron el tonto ¡Fuerza! ¡Uh! Madre mía, cómo aguanta este, ¿no? Pero me ha intimidado también Ah... Danza dragón, voy a cambiar de Pokémon, ¿eh? Voy a cambiar de Pokémon, ¿eh? Voy a cambiar de Pokémon, a ver si nos va a complicar a la tontería del Gyarados, ¿eh? Voy a cambiar al Luxray porque creo que se nos va a complicar la tontería del Gyarados Vale, intimidamos al Gyarados Eh... Luxray no va a quedar intimidado, evidentemente Y a ver qué hace, si hace algo de tipo... ¿Qué tipo que puede hacer? Tipo agua... Tipo agua me puede hacer neutro Triturar Vale, me quita, pero tampoco es una barbaridad Teniendo en cuenta que había hecho una danza dragón Haz otra danza dragón, pero ya esto nos va a servir de poco Porque con una chispa este Gyarados Te va a ir al carrer Venga, que sí, que sí, que aumentes Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta esa Mira, aumentate esa Aumentate esa Gyarados Aumentate esa Gyarados Aumentate esa Ha caído Venga, tres barrocas por aquí Tres barrocas por allá ¿Algo aquí? Pues subimos Cogemos el objeto Y es una vida esfera, anda, mira Esfera, eh No está ni tan mal, eh Quítame esto Y... ¿Por dónde voy ahora? Vale, aquí hay un objeto seguro Estaba clarísimo Estaba clarísimo Vale Vale, damos dos vueltas y ya está Y ahora vamos por las escaleras, que es el principal Y el que nos lleva ya a la montaña dura Esto ya es montaña dura, eh Estamos a los pies de la montaña ¿Dónde nos encontraremos ahora al Urugol? E iremos en dobles Iremos en dobles ¿Algo oculto aquí? No Pues para adentro Vale Eh... Rompe aquí Vale, imaginaos esto en el juego original, tío Qué pereza tener que llevar Que si trepa rocas Que si golpe rocas Que si fuerza Bueno, fuerza todavía Fuerza es... Pero... Una pereza tremenda Vale, esto lo muevo aquí ¿Esto lo tengo que bajar ahora por las escaleras o qué? Pues jodas, qué pereza, ¿no? Cuidado pereza, vamos a ver todo esto aquí ¿Para izquierda o derecha? Izquierda Vale, podemos venir por aquí ¿Qué enojero es? Cuerda oiga Vale Y ahora vamos por el camino de verdad ¿Qué es el de la derecha? ¿Repelente? No, no, por repelente Por repelente No sé qué Pokémon aparecen aquí No tengo ni idea A ver ¿Veis un vistazo? Un vistacito rápido Montaña dura ¿Qué aparece aquí? Eh... Nada, nada, parece lo mismo que... Nada, lo mismo, lo mismo Lo mismo, lo mismo que aparecía ya anteriormente Vale, esto es muy fácil Estas dos Las empujamos Y esta pues hacia arriba o hacia abajo Para liberar Camino aquí Que nos lleva un objeto, ¿vale? Bote de más PP Bien Y ahora para arriba Para arriba, este huequecito de aquí no tiene nada oculto ¿No? ¿No oculto? Tampoco por aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joystick, tío, joystick Joystick solo, tío Joder Hasta los huevos esto, tío Hasta los huevos esto, tío Mira, voy a buscar Joy-Con Nintendo Switch ¿Cuánto cuesta un Joy-Con de estos? ¿Cuánto cuestan los Joy-Con? ¿Cómo? Vale, chicos, seguiremos con los Joy-Con que tenemos Cuestan 80€ Cuestan 80€ Pero nos hemos vuelto locos A ver Hay un objeto oculto Vale, son Dos más se hace a la izquierda No sé si a la altura de la Pokeball o en el siguiente Por aquí tampoco, esta roca de aquí no es nada oculto ¿No? ¿Aquí tampoco? ¿No? ¿No? ¿Aquí en el objeto? ¿En ese hueco de ahí hay algo? A ver ¿Vas a ver? No Falta roca En esa roca de ahí en principio no hay nada Eh... Vale, esto hay que moverlo Y ahora... Ahí está ¿Y creo que es aquí? ¿Dónde está el objeto? Eh... ¿Puedes ahorrar todo? ¿Está aquí al fondo? Sí Elixir máximo Vale Ok Eh... Vamos por aquí, por aquí, por aquí ¡Anda! No habrá que combatir contra ti, ¿no? Vale Por si acaso, voy a ser que combatir y voy a poner el Luxray Porque creo que suele abrir con el Staravia y el Staraptor ya a estas alturas Eh... ¿Hola? No entiendo, o sea, no lo entiendo ¿Cómo lo ha hecho para...? Ah, hola, José Ángel Nada, resulta que este tal Bulgur me ha machacado a base de bien Qué rabia, da igual donde vaya Siempre que tengo que topar con alguien más fuerte que yo Pero bueno, me lo tomaré como una muestra de que aún puedo mejorar Y para eso está la torre de batalla en la Bahía Gresca Bueno, Israel se ha dado por vencido, ha perdido contra Bulgur Adiós, vale, ya estamos viendo aquí combates dobles, vale Hola, Bulgur ¿Qué? ¿Qué quieres combatir conmigo, no? Sí, ya lo sabía Eh, José Ángel, ¿o no? Tu amiguito me retó un combate Sí, se llevó una buena tunda Tenía que darle una elección Pero no sé si podría ganarlo una segunda vez Lo admito Vaya donde vayas, te tomas con entrenadores fuertes o patadas El caso es que descubrí este lugar Pero las preguntas aquí son de armas tomar ¿Qué te parece si formamos equipo? ¿Pero tú no eras un vacilón y yo era un enclenque y no sé qué historias? ¿Eh? ¿Ya nos arrepentimos? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Eh? ¿Nos hemos arrepentido? Una hiperpoción, mira Pues eso es lo que me llevo Esta montaña me mola bastante, tío Estas caídas que tiene, estas escaleras tan largas, me mola, tío Me mola, eh Te digo en serio, te digo en serio Me mola ¿Puedo usar treparrocas? No, mientras me acompaña a Bulbor no Pues... Esto, 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 ¿dónde lleva? Esto lleva aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Que hay un objeto que es... Bote de calcio No, no, vale, vale Ya está ¿Hola? ¿Vamos a enfrentarnos a estos dos? Sí Eh... Un Pokémon que golpeé dobles, por favor Garchomp Garchomp No sé que lleva Bulgur Lleva un pelado de fuego Supongo llevar algo un poco grande tipo de fuego Si te tengo que matar con el terremoto del Garchomp Te voy a matar con el terremoto del Garchomp Avisado quedas Aunque esta chica es ornitóloga Y va a tener algo volador ¿Me entiendo? Pairov y Odrío Sí, volador es Tiene a Claydol Bueno, Claydol... A ver, débil, débil al... Al tierra no es Vamos a cerrar la Lancha de todas formas A ver si me cargo el Dodrío Sorpresa A mí no, a mí no Sí, a mí sí, a mí sí Lancha Le baja el ataque Paranormal y Tariot Sí, ahí está el Tariot Vale, perfecto Bueno, pues nada, Tariot fuera Y ahora haré avalancha al Dodrío Y al... Y al que saque Y al que saque Es un Maruak Al Maruak le voy a hacer bien poco Al Maruak le voy a hacer bien poco Pero voy a hacer avalancha igualmente por la mente al Dodrío Oye, me estás vacilando Tiene 90 de precisión y no le ha dado ninguno de los dos ¿Qué dices, tío? Oye, pero qué tipo de broma es esta Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Qué tipo de broma es esta, tío? 90 de precisión Y fallas la avalancha a los dos El Dodrío casi muerto Lo ha hecho crítico de poder pasado Y el Claydon también a punto de morir Vale, voy a hacerle garra dragón al Maruak Porque el Dodrío se lo va a cargar al Claydon Que no hace el gilipollas Claro, pero es que yo tampoco voy a cargar al Maruak Lancha al Claydon Claydon cae Tío, es que lo de la avalancha de antes, tío Si la avalancha de antes se hubiese golpeado El Dodrío estaría muerto Y el Maruak estaría muerto Bueno, no, el Maruak no estaría muerto No, el Maruak habría aguantado Maruak habría aguantado Pero el Dodrío sí estaría muerto Y no habría aguantado al Claydon ahora Eh, no me digas que solo tienes un Pokémon Eres una mierda, tío Este tío es una mierda Eres una mierda, gulgul Solo tienes al Claydon, tío Solo tienes un Claydon ¿Qué pasa con evitarme las avalanchas, tío? Que tienes 90 de precisión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos fallado 3 avalanchas de 4 Con 90 de precisión ¿Qué es esto? No entiendo qué es esto No, no lo entiendo Ataque óseo Ah, me he quitado la mierda ¿Todo de golpeados? Eh Honchkrow Pesadito con los voladores, ¿no? Avalancha Ya con las dos avalanchas que he fallado Oye, 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 oye Pero cómo puede ser que... ¿Pero qué le pasa a ese Maruak? Que ha evitado 3 avalanchas Oye, 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 oye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, no, no En serio ¿Qué es esto? Golpeate a ti mismo, por lo menos Golpea a sí mismo ¿Quedan más Pokémon voladores? Si quedan más voladores Pues nada Otra avalancha que voy a intentar A ver si le da por golpear al Maruak Esquivado 3 avalanchas Oye, no, no, aquí tiene que haber algo ya, eh Aquí ya hay algo Aquí ya hay algo Aquí ya hay algo Aquí hay algo ya No puede ser que haya fallado 4 avalanchas al Maruak No puede ser que haya fallado 4 avalanchas al Maruak Aquí hay alguna historia No sé cuál No sé dónde está el truco aquí Pero, pero, pero Aquí hay truco Aquí hay truco Aquí hay truco Voy a probar a avalancha ya, otra vez Oye, yo no sé dónde está el truco Yo no sé dónde está el truco Pero le he dado una avalancha de 5 al Maruak Una de 5 Veinte de precisión ¿Cuándo tiene 90 realmente el ataque? Aquí, yo no sé dónde está el truco Yo no sé dónde está el truco aquí, eh Yo no sé dónde está el truco Brilum Es el último que queda Que es planta lucha Bueno, encima no tengo nada para hacerle Voy a hacer guerra dragón Voy a hacer guerra dragón Pero probablemente me aguante una Lo de las avalanchas al Maruak Es para flipar muchísimo, eh Es para flipar muchísimo, eh Wow Wow Por eso no me gustan los ataques que no tienen 100 de precisión Pero claro, de tipo roca no hay ningún ataque Por lo menos no tenía, no, no tenía así ninguno top No me sirviese Puedo desplazar rocas Ya No sé si tengo que desplazar esto hacia este lado A ver Pues espérate, espérate Vamos a ir viendo esto por partes porque Vamos a ver la parte esta de abajo Vamos a ir viendo esto por partes porque esto es grandísimo Y me voy a perder Y no quiero Vale, aquí hay una bajada O una subida según se vea Vale, por aquí, por aquí es por donde hemos llegado nosotros Eh... ¿Aquí abajo dónde vas? No lo sé, pero vamos a ir viéndolo así por partes porque si no esto es una locura Sí, repelente, pon repelente Ahí hay un objeto ¿Podemos llegar a ese objeto? Sí, podemos llegar a ese objeto Aquí hay unos medium Eh... vale, vamos Y vamos con Garchomp A ver si ahora podemos meter los terremotos con el Garchomp Si que me salga Pokémon con levitación O voladores o no sé qué historia Son psíquicos, eh... No me saqué nada con levitación, por favor Chatu Un volador otra vez, tío No habría problema si la avalancha tuviera sección de precisión De precisión, pero es que no lo tiene La avalancha ¿Golpeará? Sí, golpea, a los dos, además Gracias Claydol, cárgate al Baltoid, ¿no? Claydol, te cargas a Baltoid Te cargas a Baltoid Sí Masa cósmica No, masa cósmica no es para cargarte a Baltoid Masa cósmica te sube a esa historia, ¿no? Sube defensa y defensa especial Pues no sé para qué mierda quieres eso Claydol, crack, fiera Vale, ¿qué me sacan? Mis magius Mis magius tienen levitación Pues no lo sé, voy a comprobarlo con el mío Sí, sí tiene levitación Pues a Balancho otra vez Vale, golpea a los dos, gracias Al Baltoid te lo cargas Al mismagius lo dejas a mitad de vida ¿Claydol te da por atacar ahora? ¿O tampoco? Parece que el juego lo hace a propósito De ponerte los aliados más inútiles posibles Pero es que en todos los puntos del juego Los que hemos tenido combates dobles Han puesto los aliados más inútiles posibles ¿Qué está haciendo el Claydol ahora? El Claydol, inútil El Arcanine, inútil El Chansi de Malta, inútil El Lucario de Quinoa, inútil Todos unos inútiles Unos completos y absolutos inútiles No sé si me he dejado alguno Me he dejado el de la chica esta Que estaba en la cova extravío Inútil, inútil también, inútil Bueno, mi Magius fuera Queda el Grumpy ¿Le da por atacar al Grumpy? Tampoco, no Es que, claro Es que es tipo psíquico este tío Es que... Ah, que... Pero yo que sé, tío Aunque sea poco eficaz, atácale Si sea poco eficaz, tírale un paranormal Que lo mismo lo confundes Alguna historia, yo que sé Lo haces un crítico Pero deja de subirte la defensa para nada Para perder el tiempo Para hacerme perder el tiempo a mí Triturar al Grumpy Grumpy fuera Adiós Claydor, inútil absoluto Bulgur Y Bulgur inútil absoluto que va con un Pokémon Me ayuda con un Pokémon Tiene seis Cinco mínimo Pero me ayuda con uno Me desespera un poco, eh La situación esta me desespera un poco Balaferra Bueno, vale, pues Balaferra Pues Balaferra Vale, ¿a dónde vamos ahora? Eh, por aquí arriba, por ejemplo Estamos yendo por arriba y pegados a la derecha Vale, entrenador es guay Eh, vamos Por favor, dejad de sacarme voladores y Pokémon con levitación, eh Por favor, solo pido eso Solo pido eso, que dejéis de sacarme o Pokémon voladores o Pokémon con levitación Tiene tres Pokémon Melania y Abel Oye, oye Oye, esto es un canteo Esto es un canteo, ¿qué pasa? ¿que lo hacen a propósito para que no tires terremotos? ¿Lo hacen a propósito para que no empieces aquí a tirar terremotos como loco o que? Me parece un canteo esto Golpe bajo al Claydol Bueno, eso quiere decir que Claydol va a atacar, por lo menos Ah, y Aerodáctil evita la avalancha Toma ya La avalancha va principalmente a Aerodáctil y la evita Y el Claydol se lo ventila en otro turno, eh Poder pasado Aerodáctil, ¿le golpea? Sí Y le quita poco Y le quita poco Eh, otra avalancha A ver si Aerodáctil le evita otra vez o qué Claydol a punto de morir O me carga Aerodáctil con la avalancha o Claydol va a morir Me carga Aerodáctil con la avalancha, vale, bien Claydol sobrevive Y con suerte, golpea a Kangaskhan y se lo carga Con suerte Tierra arriba No cargas, ¿no? Vale, bien Solo queda uno A ver qué es Kangaskhan Aerodáctil, Pokémon de primera generación Tanca Utops Un Master Derribo No, nada, derribo no ¿Qué dices? Un Ursaring Curioso Curioso y por fin Terremoto para todos Por fin, terremoto para todos Levitación de Claydol Vale, muy bien la levitación de Claydol Vale, evita que golpee al Claydol Pero no, es que nos viene hasta bien Que venga la levitación Nos viene bien Sí, sí, sí Ya solo falta que haga como en este combate y le dé por atacar Y no empiece a hacer masas cósmicas como gilipollas Porque antes eran psíquicos Pero tiene poder pasado y tiene tierra viva Es decir, podría haber atacado si le hubiese dado la gana Pura total, vale Esto no sé a dónde lleva Vale, por aquí he vuelto antes Vale, vamos a ir por aquí arriba, por ejemplo Por ahí veo que hay treparrocas Vale, por aquí hay treparrocas y hay un objeto Ah Vale, vale Que voy con Bulgur y no puedo Por aquí a dónde llego Vale, por aquí es donde he estado antes Puedo ir por abajo O puedo ir por aquí arriba Bajamos Por aquí hay otra zona de treparrocas Hay un objeto ahí No aparece No aparece ¿Y aquí delante? Nada ¿Para qué estás aquí? Para hacerte perder el tiempo Para hacerte perder el tiempo Y liarte con más caminos Vale, toma dragón y un veterano No hay nada aquí Pues nada, no hay nada aquí Pues para delante El veterano y el toma dragón me ven, ¿no? Sí ¿Tú también buscas al Pokémon legendario? Uy, empezamos ya a hablar de Pokémon legendario Antes no comentaba nada de eso Tienen 5 Pokémon, 3 y 2 Loaded Y vago Hombre, por fin Un combate en el que puedo hacer terremotos desde el principio Y que me los voy a cargar a los ojos de golpe Hombre, gracias Gracias Terremoto Venga, terremoto Los dos caen, los dos van fuera No aguantan ni de coña Vale Bien Rf Venga, vamos Dos menos Venga, venga, que salgan los dos siguientes Por favor Ni voladores ni libertación Todos los... Los únicos requisitos que pido Tierra viva No golpeas a nadie Ahora mira, ahora podrías haber hecho una masa cósmica y te suele la defensa Vale, Selgon por un lado, Tauros por el otro Oh, podemos seguir haciendo terremotos Gracias, me va a intimidar, eso sí Eso ya me gusta menos, eh Me gusta poco la intimidación del Tauros Pero creo que si le vamos a meter una gran hostia A los dos Yo creo que es más rentable esto que cualquier otra cosa ¿Contoneo a quién? Adiós, no me jodas Vale, jugamos a la ruleta rusa ahora ¿Y Rairo a quién? Al Tauros Perfecto, perfecto porque creo que este era el que tenía tres Pokémon Perfecto porque creo que era el que tenía tres Pokémon Y ahora, si golpeo yo en el turno siguiente Si no me lloro a mi mismo Los mato Si no me lloro a mi mismo Don Fan... Don Fan cae Don Fan cae porque me ha subido al ataque Terremoto, si no te golpeas Garchomp Acabamos con el combate aquí y ahora ¿Aquí? No No, no íbamos a tener esa suerte, ¿no? No íbamos a tener esa suerte Y Rairo al Sheldon Se lo carga Le meto una buena hostia a Claydol Claydol mete buenas hostias Cuando le da por atacar Pues a ver si le meto una buena hostia a Gofan Marrocas, aquí en a mi Me va a bajar la velocidad No me preocupa especialmente No me preocupa especialmente Terremoto El chaval está confuso Terremoto No afecta a Claydol Y a Don Fan le vamos a meter una buena hostia Tenemos el ataque subido Tiene robustez Don Fan con robustez, pero esto que es, tío Don Fan con robustez Anda, anda y tira al carrer Tira al carrer, por favor Ahí lo tenemos chicos Flatzel que sube al 72 Y ya está Ya está, tío Ahí está Pues chicos, victoria Sí, vamos a seguir al menos un combate más Me gustaría, sí, yo creo que un combate más me gustaría seguir Por aquí arriba, ¿a dónde llegamos? No lo sé Esto hacia derecha Por ahí hay zona de treparrocas, hay un objeto No puedo usar treparrocas con Bulgur Ahí está la entrada de Atran Y esto es un revivir máximo Eh, vale, por aquí no es Por aquí no es, quiero ir primero por los caminos que no son, evidentemente Y dejar el camino El vuelo para el final Esto me lleva aquí ahora a la intersección esta ¿A quién lo apunta y algo? No Hay un combate doble, vamos a hacerlo Y esto es una zona de treparrocas a la que tampoco puedo acceder ahora, de que irte después Hola, no se quede la torre de batalla, me estaban contando Dos entrenadores guays, va a ser el último combate de hoy Y tienen cinco Pokémon Claudio y... Xana Estos son los dobles que me gustan Estos son Me podría sacar un Explode, eh Por verlo y tal, o un Wismur Ya lo utilizo lo que he visto antes A ver, no me aguanta, ¿no? Ni de coña No, no, ni de coña, ni de coña Explode, a lo mejor si aguanta Pero lo vuelo, ¿no? Y Dan Spar Eh, vale, bien L'Ursei sube un poquito, perfecto 196 de ataque físico L'Ursei Asesinada Y mira, hace masa cósmica Pues mira Por una vez, te va a salir bien la masa cósmica Y no me voy a cabrear Rampardos Ojo Y Bastiodol, ¿no? No, habría molado que hubiese sido Bastiodol Pero no, es Sider Vamos a ir... Voy a hacer terremoto porque confío en que el Claydol Le va a hacer Eh... Poder pasado al Sider Yo me voy a cargar a Rampardos Y Claydol, estoy apostando todo por ti A que le vas a hacer Poder pasado al Sider Que le metes un x4 Y te lo vas a cargar Claydol, todos confiamos en ti, eh Ligera X Es una buena hostia Y ahora Claydol Ahí estamos Bien, no me ha fallado No me ha fallado el Claydol Gracias Ah, pues sí, sí me ha fallado No te lo cargas, tío No te lo cargas metiéndolo en x4, hijo No te lo cargas Jarraro Jarraro Bueno, si no se lo ha cargado lo tendré que cargar yo Queda uno Primer Sider que vemos, eh Queda uno, queda uno, queda uno Y el 58 mis magios ¿Qué es? 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 Marowar Un poco con una gran defensa Voy a hacerle... Voy a hacerle terremoto porque es más potente que el agarrador Bueno... Terremoto y el Claydol A ver si le hace un paranormal o alguna historia Porque creo que no lo mato Ah, sí, sí lo mato Voy a estar Voy a estar Marowar al carrer Y todos contentos, chicos, chicas, señoras, señores El Adorway, Claudio y no sé quién Perdieron Y nosotros Ganamos Ganamos Y seguiremos En el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí, espero que os haya gustado Sabéis que es así, podéis dejarlo like y nos vemos en la próxima ¡Gracias!